Natalia Glason, Ayudar a la Ahora de Buda Julio, 31, 2015, Canalizado por Natalia Glason Señor Buda, en este momento usted es todo lo que puedas desea ser y todo lo que usted desea no ser. En este momento tiene varias oportunidades disponibles para usted y no hay oportunidades disponibles para usted. En este momento usted es mucho más que su cuerpo físico y, sin embargo, solo está su cuerpo físico. Este momento es tan especial y expansiva como usted permite que sea, además de ser tan limitante y ozono como te puedas imaginar. Cuando digo que las palabras, este momento, estoy hablando del presente, el ahora, en particular, su presente que es completamente diferente de una sola planta y totalmente la misma en otro nivel, como otras personas en la Tierra. Usted solo es el momento presente y, sin embargo, vuestro momento presente a menudo puede ser ocupado con influencias de su pasado y su futuro. Quiero decirte que está bien pensar en el pasado y el futuro, sin embargo, me animo sobre todo para disfrutar de su experiencia actual, más que nada. Usted está siempre existente en un nuevo momento presente. Esto significa que usted está siempre en un proceso de creación. Nunca se es sin su experiencia del presente, o su capacidad, y la implicación de la creación del espacio dentro de ti. La forma en que usted se permite que perciba en el momento actual está influida por el espacio que permite, crear y reconocer dentro de su ser. Cuando el espacio dentro de ti es más veraz y alineado con las vibraciones del Creador o Universo, entonces es más capaz de estar alerta y atento a todo su momento presente. Estoy hablando de reconocer que dentro de ti es un espacio glorioso lleno de las bendiciones del Creador, esto en verdad es tu momento presente dentro de ti. La energía del Creador dentro puede ser reconocida y expresada como la atención testimonio. No sólo estás presenciando su atención alerta a todo dentro y alrededor de ustedes, ustedes son atentos a su capacidad para presenciar el aspecto que todo lo ve y saber dentro de ti. Este es el espacio dentro de ti, es el Creador, es tu momento presente que se puede proyectar desde dentro en su realidad. Con esta proyección de dentro, toda su existencia sobre todo su cuerpo físico, los sentidos, las habilidades y las reacciones se vuelven influido. Por lo tanto, que le anima a ver, sentir y reconocer aquello que reconoces en tu interior fuera de ti. Se podría comparar a tener una imagen dentro de ti y el reconocimiento de la misma imagen fuera de ti. En tu realidad, una vez que esta conexión se ha hecho la capacidad de crear más abundancia de las mismas imágenes, y para desarrollarlos más activa, por lo que está creando tu verdad. Usted está experimentando, creando y expresando el Creador y ese estado sagrado de la existencia marcada, vigente en el momento presente. Para existir en el presente se puede explicar de muchas maneras, es observar y estar atento, sin embargo, es la verdad de estar presente con el Creador dentro de ti, por lo tanto lo que puede es estar presente con el Creador en su realidad exterior también. Cada alma desea caminar con el Creador, a menudo esto se percibe como el Creador de caminar al lado de usted, ayudar y apoyar a usted, sin embargo lo que si te dejaste imaginar el Creador estar completamente presente dentro de ti, y atento a todo lo que eres y todo experimenta. Tómese un momento para contemplar esto, en lugar de centrarse sobre vosotros estar presente y atento al Creador imagina el Creador está presente dentro de ti, y estar atento a usted. ¿Qué reacción y la experiencia crearía esto? ¿Cómo se sentiría y cómo sería influir en su vida? Imaginar el Creador estar constantemente atento y consciente de que es el mismo que usted estar constantemente atento y consciente del Creador, el resultado es el mismo, a reconocer su unidad con el Creador. En verdad te permites estar presente en numerosas formas y niveles. Es más que existente en el momento, que está vigente actualmente con el Creador. Al principio de mi comunicación hablé de todas las cosas que el momento actual puede ser, positivo y negativo, expansivo y limitar. Mi objetivo era animar a darse cuenta de que son una parte de todo si es dentro de ti o fuera de tú. Esto significa que usted está conectado con todo en su momento presente. Tome un momento para mirar por la ventana. ¿Qué ves? Todo lo que ven ya sea humana, animal, vegetal o alguna otra cosa que está conectado a la misma. Que desempeña un papel en el momento presente. No se puede escapar de su conexión y unidad con todo. Todo lo que usted vea también tiene un propósito, desde una brisna de hierba a un pedazo de basura. Es una proyección de su energía interna y la capacidad de ser observador del Creador dentro de ti. Cuando usted acepta que todo es parte de su momento presente, todo en el universo entero del Creador, se empieza a aceptar lo que realmente son. También entonces se permite que aceptan su capacidad de crear. Su propósito es crear, por tanto, la experiencia de su presencia con el Creador siempre. Cuando esté atento y observar el Creador dentro de ti y saber que el Creador dentro de ti es atento y observar que, de este modo se crea la armonía y la unidad, lo que le permite experimentar el momento presente. Ahora es el único momento que tienes y que está lleno de todo lo que es el Creador. La aceptación de esta te das cuenta de su incapacidad para ser desconectada del Creador, y su capacidad de crear cualquier cosa y todo. Completamente encarnar plenamente esto, imagina la creencia y la experiencia dentro de ti de estar siempre conectado y ser capaz de crear cualquier cosa. Vamos a la energía a llenar todo tu ser. Observa cómo reacciona las energías se activan. Puede experimentar expansión que creará una fundación a la que se puede concentrar la atención, por lo tanto ayudar a su ahora, para ser más satisfactoria y el despertar. Con la aceptación de la unidad y la capacidad de crear cualquier enfoque respetas, mantener y reconocer está facultado para ser experimentado a una velocidad mayor y el impacto sobre su realidad. Este es un concepto simple y poderosa que también puede requerir la contemplación. Es el verdadero mensaje de mi comunicación con usted. No es necesario para ver, sentir o reconocer esto, simplemente. Permítase conocer, imaginar y experiencia. Permítete ir dentro de su corazón y el alma, imaginar, sentir o reconocer que el Creador es atento y observando usted. No hay forma de conjunto de experimentar esto, usted simplemente tiene la intención y permitir que lo tiene que surgir de hacerlo o no. Abre los ojos, miran hacia alrededor, reconocen y simplemente observan que usted está conectado con todo y de todos, usted es una parte de la energía que la creó y es una parte de su momento presente. Déjese aceptando tanto como sea posible. Cierra los ojos e invitar a usted a darse cuenta de que en este momento lo que quería experimentar usted tiene la capacidad de experimentar y lograr ahora. Que el sentido de que cualquier cosa y todo ser posible llenar todo tu ser y el cuerpo como una luz líquida. Ahora trae una fuerte conciencia de su ser que todo lo que acaba de experiencia y reconocido que soporta, todo lo que necesita hacer es mantener un enfoque claro y verdadero de lo que desea experimentar, ser o recibir. Deje que este enfoque sea fuerte con la sensación de que está existente en la unidad con este enfoque con el Creador. Usted está en el momento presente de la creación con el Creador, disfrutar de la experiencia. Ahora observar y estar atentos a su realidad y luego de vuelta dentro de su ser a notar cualquier cambio o despertar que ha tenido lugar. Esto es para apoyarle en el acceso a su momento presente y también ayudar a su experiencia de la empresa de ser lo más satisfactoria y amorosa como desee. Te invito a que me llamas, Señor Buda adelante y experimentarlo como yo te apoyo. Apoyemos el momento presente en ser la era del amor. Señor Buda